Hace exactamente un mes ocurrió en Bagua lo que usted ve en pantallas. Estas son las imágenes que una muchacha de 16 años utiliza como prueba para sustentar la denuncia por violación que entabló contra José Rodríguez Tello, de 21 años, sujeto que aparece llevándola a la fuerza por las escaleras del hotel con la ayuda de un mototaxista. Las imágenes muestran cómo en evidente estado de indefensión, la jovencita intenta evitar ser subida por las escaleras, mientras que los dos cobardes que la acompañan la sujetan aún más fuerte y logran llevarla a la recepción del hostal Adrián, donde finalmente se habría consumado la violación sexual. En este caso tenemos la ventaja de que no solamente hay el video, sino también la información de parte de la persona agraviada y sobre todo el aporte que pueda brindar en pruebas. Es contundente cualquier registro gráfico de video que demuestre y acredite en forma fehaciente que es un acto en contra de la voluntad. La grabación es más que evidente, pues la muchacha es llevada a rastras ante la mirada de una trabajadora del hospedaje, que lejos de indignarse y ayudarla, mostró total indiferencia. Hay responsabilidad de carácter civil para el establecimiento y para la persona que no solicitó esta información adecuadamente y si más bien, al contrario, facilitó y se convirtió en cómplice o en todo caso ya es costumbre de que en ese lugar lleve este tipo de actos, entonces ya tendría responsabilidad penal. Julio Vázquez, gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad de Utcubamba, informó que se procedió a la clausura de la discoteca Bushido, donde la joven habría sido dopada y procedió además a cerrar de manera temporal el Hostal Adrián. La policía continúa tras los pasos de José Rodríguez Tello, que podría pasar hasta 25 años tras las rejas si queda probado el delito de violación sexual contra una menor de edad.